7185 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Momil, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche.